Tomar todas nuestras harinas que ya tenemos listas, el almidón de papa, lo que es el almidón de papa se puede suprimir por lo que es el almidón de yuca que sería lo mejor, sería fantástico. Nada más que de yuca, pues es un poco complicado, pero en muchos países sí hay almidón de yuca con más facilidad. Vamos a mezclar los 70 gramos de almidón de papa, los 70 gramos de la fécula de maicena, los 20 gramos del polvo de hornear y cuando tengamos todo esto bien, 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 todo bien junto, lo que vamos a colocarle es nuestra goma santana. Y vamos a seguir esperando que ya colocamos nuestro plátano macho a cocinar con el piloncillo o panela en otras partes, que si lo conocen, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro plátano macho a cocinar con el piloncillo junto con la canela. Cuando ya vaya a estar, le vamos a colocar también un chorrito de vainilla para aromatizar. El plátano macho, entre más maduro esté, pues es muchísimo mejor. Y aquí estamos cocinando nuestros plátanos machos y mírenlos cómo están, huelen delicioso. Si la cocina no huele rico, el cocinero está en duda. Y huele riquísimo, huele súper delicioso. Si ven la canela cómo se impregna en los plátanos, pues eso es lo que queremos, por eso es canela molida, para cuando pase a la masa, quede impregnada. Y ahora que ya tenemos nuestros plátanos cocidos, mírenlos cómo están, cómo huele delicioso, los vamos a machacar para que nos quede una masita, una pulpita, donde ya le vamos a incorporar todo lo que es la parte seca y vamos a empezar a humedecer. Y vamos a incorporar todo parte por parte. La mezcla que tenemos en la olla donde cocimos nuestros plátanos, esa no se va a tirar, por el contrario. Ese azúcar, ese caramelo, es el que le vamos a colocar encima a nuestros tamares cuando ya esté. Si ven, aquí ya estoy procesando, aplastando, machacando, juntando los, ahora sí que los plátanos machos y la, ahorita le vamos, le voy a colocar un poquito del almíbar que tengo en la olla con los que los cocí, con el piloncillo y la canela. Este, pero con la crema, con los huevos, con el queso, con la margarina, pues esto va a quedar súper delicioso. Porque voy a empezar a incorporar la margarina, voy a seguirlo batiendo de modo que me quede lo más ligero, lo más liviano posible para colocarle los huevos, la crema, hacer todo lo que es húmedo ahí, que se mezcle bien, se compacte bien, para luego pasarlo a la harina que tengo ya con todo revuelto. Y sin que se me vea el dedo, sin que se me vea la mano, bueno el dedo sí, porque seguimos mezclando, le voy a colocar la margarina que está ya, este, a tiempo, o sea, pomadita, y voy a mezclar y luego le voy a incorporar huevo por huevo y voy a seguir mezclando para luego volverlos otra vez, como les comento, pasarlos a las harinas. Y ya le coloqué un huevito, lo seguí amasando, le estoy colocando el otro, y lo que ustedes ven encima es cuatro bolsitas de azúcar, de la que yo utilizo para los postres, porque me gusta el sabor que le da, ¿sí? Y voy a colocar esto, y ya no puedo colocar ahorita más caramelo del que tengo, que tenía los plátanos. Entonces, con mis manos engudadas y con la crema, voy a seguir batiendo todo, de modo que siga incorporando todo lo que es lo húmedo para luego pasarlo a las harinas, todavía estoy acá en lo húmedo. En ese punto le voy a colocar las pasas, y sí le voy a poner los 100 gramos, porque a mí me gusta que quede sabiendo mucho a pasas. Y en el refrigerador tengo el queso, y ya con eso, ya vamos a mezclar todo lo que nos quedaba por mezclar. El punto de sal, pues ya se lo echamos también, ¿sí? Para que a lo último quede, 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 quede todo lo que es la goma santana, terminar de mezclar, colocar en nuestras hojas, y ya poner en nuestra olla de presión, porque estos están súper rápidos, estos están súper rapidísimos. Ok, entonces le voy colocando el queso en varias partes, y si ven, pues la idea es que quede con muchísimo queso. Bueno, y ahora le estamos colocando en partes lo que es las harinas, y colocamos en las harinas lo que es la goma santana hasta lo último. Eso es lo que estamos haciendo, ya cuando incorporemos todo, les voy a enseñar cómo queda la masa, y ya vamos a empezar a montar en las hojas de tamal. Y así va a quedar nuestra masa para el tamal. Ahora, ¿por dentro qué le pueden poner? Ya ven que tienen las pasas. Por dentro ustedes le pueden colocar una barrita, una tirita de queso de chihuahua, o de queso manchego, o de cualquier queso que ustedes quieran colocarle. También le pueden poner este membrillo con queso. También le pueden poner, en este caso yo le voy a colocar requesón, un poquito de requesón por dentro a cada uno. O también por dentro le pueden colocar frutillas, frutas de las que a ustedes les gusten, también se las pueden colocar. ¿Qué más le puede combinar con el plátano? Un poco de chocolate también, en el momento que se cosa, se derrita, y también está el chocolate. O sea, ahí queda libre la expresión de lo que uno quiera por dentro colocarle al tamal. Vamos a empezar a hacerlos, y ya con eso lo pasamos a la olla express, y cuando la olla a presión empiece a pitar, en 10 minutos, porque no se va a tardar más, ya van a estar. Y como pueden ver acá, le coloqué un poco de cuajada, de requesón, y le coloqué unas semillitas de cacahuates, pero pues se van a hacer chiquitos porque es un postre. Es una porción chiquita para comer, tomar, con un cafecito. Pero si usted quiere colocarle más, pues póngale más. Y si quiere ponerle chocolate por dentro, pues póngale chocolate. Si quiere colocarle avellanas, también puede hacerle una masita de avellanas. O sea, esto, esta masa se presta para lo que ustedes le quieran colocar por dentro. Y ya ahorita vamos a empezar a armarlos, y ya después, ya pues, ya este le vamos a mostrar cómo van a quedar, y cómo lo deliciosos que están. Gracias.